Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Al final ocurrió y Chiquito no pudo superar su enfermedad y este fin de semana nos ha dejado. Un día más a Hacemos una webserie. Como comenté en el último capítulo de este podcast, Chiquito estaba enfermo y para el domingo había preparado un homenaje para darle ánimos y transmitirle el cariño de muchos de sus seguidores. Y aunque no ha podido ser así, las muestras de cariño han sido tremendas. Que él no tiene más que ver los mensajes en Twitter, por ejemplo. Además con cosas curiosas como que políticos de todos los partidos han mostrado su duelo por esta pérdida. Incluso la Casa Real o empresas como Campofrío que proponía nombrarle Condemor por una localidad gallega llamada Mor. Le pedía a la Casa Real que le nombrase Condemor. Hay quienes dicen que eso es un plagio a otro tuit que puso Nogaret, usuario de Twitter, arroba Nogaret. Y por ello atacan esta campaña de Campofrío. Bueno, yo no creo que sea un plagio ya que muchas veces surge la misma idea en muchos cerebros de forma simultánea. Y en este caso, pues en el que todo el mundo teníamos en la cabeza. Y aunque no lo tuviéramos en la cabeza, pues en el momento que mirabas el teléfono o mirabas una pantalla de ordenador, veías tantas muestras de cariño hacia Chiquito de la Calzada. Es lógico que encima una empresa que la utilizó como imagen. En el anterior capítulo hablé de Muebles Rey. Porque seguramente la conozco mucho más que Campofrío. Y hablé de sus anuncios cuando hablaba Chiquito de las rebajas. Pero bueno, también es cierto que eso, que Campofrío ha utilizado a grandes magos del humor, entre ellos a Chiquito. Y bueno, pues Condemor es una palabra utilizada mucho por Chiquito. Incluso sus películas aparecían. Entonces, bueno, que la misma idea surja en dos sitios distintos. Tienen su lógica. Y yo creo que incluso el presunto agraviado se lo ha tomado con bastante whatsapp. Pidiéndoles que, bueno, pues por lo menos, ya que él se había adelantado en esta propuesta, pues le manden una cesta de Navidad. Otro de los homenajeadores. Me resultó muy curioso porque quien hizo famoso a Chiquito de la Calzada fue Antena 3. Y sin embargo se le adelantó Televisión Española. Tiene un especial en la 2 el sábado por la noche. Además un especial muy curioso. Ya que en la Televisión Pública Española. Y estando en el gobierno el partido que más ha subido los impuestos en los últimos años. Entre ellos, pues una de las cosas que más nos afecta a cualquier ciudadano. Y es el pago del IVA. Que lo subieron del 18 al 21%. Fue el Partido Popular. Y sin embargo, pese a estar el Partido Popular en el gobierno. En la Televisión Pública. Sacaron una entrevista en la que dijo Chiquito. Y esto me llamó mucho la atención. Me pareció muy curioso. Y muy significativo también del sentir del pueblo. Que decía que si él fuera presidente. Lo primero que haría sería quitar el IRPF y el IVA. Lo cual, pues ya digo que aunque sea lo que pensemos la mayoría de los ciudadanos. No deja de ser extraño. Lo primero que se diga en una televisión financiada con el dinero de los impuestos. Y lo segundo, en un gobierno tan extractivo para las economías domésticas. Tan extractivo y tan derrochador. Recordemos que el Partido Popular es... Pese a que algunos hablan de que si los recortes, que no sé qué. Si miramos un poquito el BOE o miramos los presupuestos generales del Estado. Vemos que es seguramente el partido más derrochador. Y el actual gobierno el más despilfarrador del dinero de los contribuyentes en toda la historia de la democracia. Pero bueno, eso también tiene otra lectura. Y la verdad que hay que intentar sacar las cosas buenas hasta de los momentos trágicos. Y es que el gobierno no manipula o no controla la televisión que está en sus manos. Como es Televisión Española. Luego sí que ya Antena 3 el domingo sí que le homenajeó. Pero ya digo, me resultó extraño que fuera Televisión Española los primeros. Y los que se le adelantasen a Antena 3 en hacer un programa especial y un homenaje a Chiquito. Otros de los que también la han homenajeado. Que además previamente fueron homenajeados por el propio Chiquito. Fue la Guardia Civil. Todos recordamos la expresión esa de la meletérica. Incluso ellos mismos y su community manager. Ayer escribió nuestras condolencias a los allegados de Chiquito de la Calzada. Por su genialidad siempre seremos la meletérica. Y la verdad que es cierto. Muchas veces todavía se sigue nombrando a la Guardia Civil como la meletérica. Además en tono siempre muy positivo. Ya que también es cierto que hay gente que se dedica a criticarlos. Pero bueno, la mayoría de los ciudadanos estamos sumamente agradecidos. Tenemos que recordar que son unas personas que arriesgan su vida cada día. Para que los demás vivamos primero seguros. Y esa seguridad es lo que nos hace ser felices. Cuando no hay seguridad, pues no ríes. Coño, tienes miedo. En cambio, en España vivimos bastante seguros. Podemos andar por cualquier zona o por casi cualquier zona de cualquier punto de España. Con seguridad y sin miedo a que nos pase nada. Y esto es en gran parte gracias a la Guardia Civil. La Guardia Civil, también la Policía Nacional. O sea, no tenemos que olvidar tampoco el trabajo de la Policía Nacional. Pero una de las, como digo, una de las bases de la felicidad y de la alegría es el sentimiento de seguridad. Y esto nos lo proporciona la Guardia Civil, entre otros grupos. Entonces, que Chiquito le homenajeé de esa manera. Y bueno, ellos le devuelvan el guiño con ese tuit. La verdad que me hizo también bastante ilusión. Y más ahora, que hay gente que nos lo intentan vender como gente agresiva. Las imágenes que llegan por todos lados demuestran justo lo contrario. Que son excesivamente comedidos. Incluso sin responder a las amenazas o a los ataques. Por eso que la Guardia Civil, desde su cuenta oficial. Pero no solamente desde su cuenta oficial. También Noticias Seprona, o la Guardia Civil de Teruel, o de Gran Tarajal, de Las Palmas. O incluso la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Teruel. Todos se uniesen a esta muestra de duelo por Chiquito. Demuestra también que, sobre todo, tienen sentido el humor. Y se ríen como cualquier otro. Y es que ya digo, hay gente que les ataca. Además, me duele mucho cuando escucho esos ataques. Ya que uno de los momentos más duros de mi infancia. Lo recuerdo con mucho dolor. Cómo perdí la inocencia cuando tenía siete años, en ese momento. Cerca de casa de mis primos. Hubo el atentado, terrorífico atentado, a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Además, como digo, me afectó mucho porque estaba muy, muy cerca de la casa de mis primos. Y además, se acercaban las Navidades. Íbamos a pasar la cena de Nochebuena allí con mis tíos, con mis primos. Y ver el boquete que dejaron y todo el estropicio. Porque realmente derrumbaron con el coche bomba que puso ETA. Derribó el edificio entero. Que incluso afectó a los edificios conlindantes. Y incluso mató a dos niñas que en ese momento tenían mi edad. Claro, cuando eres un niño y prácticamente lo que te importa en la vida es ver los dibujos animados. Pasártelo bien, jugar, estar con tus amigos, estar con tu familia, con tus primos. Y de repente ves que unos desalmados son capaces de poner un coche bomba. Para derribar un edificio y matar a 11 personas porque sí. Y a dejar heridos a 88 personas sin motivo alguno. Y encima eres un niño, pues como digo, yo en ese momento tenía 7 años. Y ves que otros niños de tu edad, había dos niñas, una de 6 y otra de 7 años. Pero es que había dos niñas más que también asesinaron con 3 años. Gente que no había hecho nada malo, que era imposible porque no había tenido tiempo de ni siquiera desarrollar maldad. Y te encuentras con que hay gentuza que hace eso. Y lo ves porque es en tu ciudad, porque es en un lugar donde has pasado mil veces. Porque yo he estado en esa puerta, como digo, cuando iba a casa de mis tíos. En la parte de atrás he estado jugando ahí en la calle. Y de repente ese edificio ya no estaba. De repente te das cuenta, te das un baño de realidad. Y ves que los cuentos de Disney, los dibujos animados, los cuentos que te cuentan. También hay otra realidad totalmente distinta y muy amarga. Y es que hay gentuza que no respeta la vida de los demás. Entonces cuando veo esas muestras de odio hacia la Guardia Civil. Siempre me acuerdo de esa infancia truncada por culpa de ETA, por culpa de ese atentado. Pero por otro lado, cuando veo el humor, el cariño, los homenajes. Sobre todo los homenajes divertidos. O puedan ser los de Chiquito en la calzada. O lo de poner el himno de la Guardia Civil en el balcón de la resistencia. Para agradecer el esfuerzo que está haciendo esa gente por todos los demás. En esos momentos recupero la sonrisa de cuando era niño. Y me alegro de ver que todavía hay gente buena. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Y les espero mañana con nuevos temas. Espero que más alegres. De hecho, sí, serán más alegres. Sobre temas audiovisuales y sobre Internet. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!